El esférico a la izquierda donde la caza Pedro León que va a chutar el balón al palo, que zapatazo de Pedro León. El chute desde fuera del área, se estrelló en la madera, otro palo más, se llama en cuatro en este partido y tres de ellos para el Getafe. A punto de marcar el tercero el Getafe, que buen disparo de Pedro León. Ahí va Felipe Caicedo, que se anima también desde una posición muy alejada, pero con menos precisión que Pedro León. Ahí está la repetición de ese chute con rosquita, sensacional, se lanzó bien Pau, pero no hubiera podido llegar ese balón. A punto de marcar Pedro León, la réplica posterior de Felipe Caicedo se fue muy, muy.